Entonces, dijeron, y además en la evaluación anterior hubo problemas, ¿sí? Por ejemplo, hubo maestros que no les llegó la notificación a tiempo. Ahí andaban, oye, que ya tienes que subir evidencias. Oh, me acaba de salir la contraseña mundial, ¿no? Hubo maestros que no les dieron las claves de acceso, que hablaban a mesa de ayuda y no les daban las claves de acceso y se les echaban la voluntad a la coordinación de los estados. También pasó el funcionamiento de las plataformas. O sea, hay compañeros que dijeron, oye, 40 minutos no me daba acceso y por eso no alcancé a hacer las preguntas de la planeación. Y por favor, maestro. Malas condiciones de aplicación. Todos tenemos en la imagen maestros rampados, los soldados, la federal, la coordinadora que no dejaban dar a los maestros. O sea, no hubo condiciones para la aplicación. Y también, la jornada fue muy exhausta, de 8 horas. Así es. Y el funcionamiento de los equipos, el modelo que, el sistema que utilizaban dejó mucho, ¿qué decían? ¿Sí? Había maestros que no cerraban las sesiones y se las cerraban solo, o sea. Y el funcionamiento de los equipos, también el trato de los aplicadores. O sea, había aplicadores muy rigurosos que no te dejaban entrar nada, que te daban incluso hasta los papeles si querías hacer las notaciones, te los daban hasta foliados. Cuando hubo otros estados, como en Guerrero, que los dejaron hasta sacar los libros. Y hay imágenes de eso. ¿Sí? Hay testimonios que la coordinadora entró a desconectar computadoras y ellos, este, pues saquen libros, terminen su... Ya que el gobierno quería que se evaluaran. Incluso los hospedaban hasta en hoteles Clase Diamante en Acapulco. Así es. Decían los compañeros de la reunión, mi vida. Entonces, así pasó. También, el contenido, la amplitud de los exámenes, dejó mucho que decirle la calidad. ¿Sí? Hubo compañeros que dijeron, no, hasta falta de ortografía en los exámenes. Y los casos muy largos. Y 148 preguntas. Entonces, fue muy exhaustivo. Apoyos e información no llegó oportunamente. ¿Sí? Hubo gobiernos del estado, de estados, que dijeron, contrato a gente que les dé cursos a mis maestros, pero le estaban dando cursos cuando ellos ya tenían que subir evidencias. Entonces, ellos decían, no, en lugar de venir al curso, mejor quiero ya subir las evidencias, que les va a dar el tiempo. Y por último, no hubo una buena comunicación a los docentes. Había docentes que les preguntaban, ¿por qué me evaluaste a mí? Y los supervisores decían, es que tú eres el más cumplido. Vamos, vamos a tener que ir, ¿no? Porque eres el más cumplido. Y luego había un criterio, que decían que de 5 a 20, decían, ya tengo más de 20 años. No respetamos. Esos fueron los problemas que hubo en la evaluación. Gracias.